Cuando Víctor pierde a su mejor amigo Sparky was a great dog Él descubre una solución impactante Sparky, I can't believe it Your dog is alive El 5 de octubre, el Día de los Muertos Llega por adelantado Something big is gonna happen I need your help My problem, Viggo Yeah, he's right Frank and Winnie, clasificada PG En 3D y en IMAX 3D El 5 de octubre Cool